La sanción que interpuso el Tribunal de Justicia Administrativa a los ex servidores públicos Humberto Suárez López, ex secretario de Finanzas de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Ranquel, así como a Stephanie y Berenice Carrión Reyes, de inhabilitarlos al primero por seis años y a la segunda por dos, es absurda, señaló hoy el legislador perredista Ángel Cedillo. Amén de las multas millonarias de 19 millones para el primero y 96 para la segunda, el legislador señaló que todos, incluidos sus jefes, deberían responder por un delito que dañó al erario público con cárcel. Ya no podemos ver la cuestión de los desfalcos administrativos con sanciones administrativas ni penalidades que no tienen ningún sentido porque tenemos que generar un código que los castigue penalmente, si no, no vamos a poder resolver ese problema. Para la senadora Luisa María Calderón Hinojosa, el asunto debe tratarse más a fondo, es decir, mientras la ciudadanía no se encuentra involucrada con sus gobiernos exigiendo transparencia, las leyes y los candados no servirán de mucho. No importa, ¿no? Al final ellos son administradores, pueden ser no poder en lo estatal, podrán ser no poder, sino pues que van a administrar lo que se llevaron, ¿no? Mario Armando Mendoza Guzmán, de la fracción priista en el Congreso del Estado, aplaudió la determinación del Tribunal de Justicia Administrativa y dijo que este es un primer paso. Lo que sigue, añadió, es poner en marcha el sistema estatal anticorrupción para que verdaderamente se castigue a quienes se aprovechan de sus funciones. Yo celebro la resolución del tribunal. Tengo claro que aún no hay otras instancias, pero yo creo que hoy se manda un buen mensaje en Michoacán, donde ningún funcionario, a pesar de los años que hayan pasado, puede estar en el público. Gracias. 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 Gracias.